Las mujeres vinculadas sentimentalmente al Chapo Guzmán han sido eje en su vida y también en su juicio. Autoridades federales revelaron un documento en el que se da a conocer que el capo sinaloense pudo haber tenido relaciones con menores de edad por las que pagaba altas sumas de dinero ya quienes drogaba. Jamás lo vi con ninguna menor y menos aún eso de que las drogaran, no, 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 eso es una cosa absurda. Un testigo cuya identidad se desconoce aseguró que un asociado del acusado conocido solo como Comadre María proveía de niñas de tan solo 13 años que eran llevadas a ranchos para tener encuentros sexuales con Guzmán Loera. Un acto de debileza, de infamia. Se ve inmediatamente el dolor, la mala fe, la acción dolosa, perversa, sucia, de que quieren involucrarlo en todo. El informante CW1 aseguró que él mismo hizo uso de estos servicios cuando trabajó para el presunto narco en 2007, quien llamaba a vitaminas a estas jóvenes pues creía que por medio de relaciones sexuales le daban vida. El juez Kogan excluyó esta información del juicio por considerar que no guarda relación con los cargos que se le imputan a Joaquín Guzmán, por lo que estos testimonios no fueron presentados como evidencia. Sin embargo, se conoce su romance con Valeria Rubí Quirós cuando ella tenía 15 años y Emma Coronel conoció a su esposo siendo una adolescente cuando se coronó como reina del Café y Lago Ayaba en Canelas, Durango. Fue a los 17 años, me invitaron a participar y acepté en una fiesta, coincidimos en una fiesta y ahí lo conocí. Su relación se formalizó el día que ella cumplió 18 años y se convirtió en mayor de edad. En un comunicado de prensa, su abogado Eduardo Valareso rechazó estas acusaciones que calificó como demasiado perjudiciales y poco fiables para ser admitidas en la corte y dijo que es desafortunado que el material se haya hecho público justo antes de las deliberaciones del jurado. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.